Fiscales de Estados Unidos han abierto una investigación sobre Instagram. El argumento es que su empresa matriz, Meta, ignoró un estudio interno sobre los peligros que puede representar Instagram para la salud física y mental de los jóvenes. Bill Matarazón habló con expertos sobre este tema. Un grupo bipartidista de 11 fiscales dijo que Instagram no ha logrado proteger la salud mental de los jóvenes que usan su plataforma y que en cambio ha optado por ignorar los daños que la aplicación está causando en la salud emocional de los más jóvenes. La psiquiatra Patricia Ares Romero dice que a su consulta llegan jóvenes con la autoestima en pedazos por los comentarios nocivos que les escriben en Instagram o porque no reciben suficientes likes o me gusta en sus fotos o videos. Entonces mucha depresión me han visto en la juventud que nos han venido a ver, a ver los padres preocupados por los hijos, a vernos por la misma ansiedad y depresión. Nathalie García dice que usa Instagram todos los días y reconoce que tiene que esforzarse para que algunos comentarios no la afecten. Yo, o sea, con esa mentalidad yo lo tomo en cuenta cuando pongo una foto. Es lo que yo quiera poner, pero yo siempre trato que no me afecta tanto. La doctora Ares dice que los jóvenes erróneamente buscan validar su existencia en el mundo virtual y se exponen al acoso y al sentirse rechazados, algunos llegan a los extremos más peligrosos. Los jóvenes se sienten rechazados. En las niñas puede ser, o sea, cómo se ven físicamente. Estás muy gorda, estás muy fea, no eres bonita suficiente para ser parte de nuestro grupo. Y entonces a veces los niños sí han tenido ideas de suicidio. Yo no soy suficiente para seguir viviendo. Instagram, por su parte, dice que las acusaciones en su contra son falsas y que demuestran una incomprensión de los hechos. El grupo de fiscales dice que investigará las técnicas que usa Instagram para hacer que los jóvenes permanezcan más tiempo conectados a su aplicación.